¡Bien! A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver, a ver Yo reporte Decíos, o os vais, o os quedáis Pero no esperéis tres años para iros y luego volver Es que así no se puede jugar, así no se puede Mira, mira, yo te digo, Rattor Rattor venía de ahí arriba y se metió Oh, es verdad Que asqueroso, he dicho Yo, ¿sabes cuál era mi plan? Iba a seguir toda partida para Tener tu confianza en el stream A ver, a ver Y luego apuñarte por la espalda en la última Yo, yo no lo he visto, eh No lo has visto? Ah, yo tampoco Es Rattor, es Rattor, es Rattor ¿Cómo que es Rattor? ¿Quién lo ha visto para que te hayas descubierto? Capley No, que yo vi a Rattor metiéndose en almacén Venía en el spawn Yo no vi nada, si estaba la luz de apagar Yo lo único que vi era a Mike y a Rattor Nada más juntos, pero no vi quién lo mató ¿O los dos? ¿No serán los dos o qué? Pero, pero que Mike se ha descubierto el solo Claro, Mike se ha descubierto el solo Ah, en serio, ah Ah, pues funémosle No hay humor, aquí lo que hay es un imbécil que no sabe ocultar que él fue el asesino Que es broma, que es broma, papus Que no es broma A ver, a ver Una, una, una Pues yo le voto Pues según se descubrió Pues yo le voto Ah, bueno Te vamos a escanear el ganador Venga, va, 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 va A ver El escáner oficial Ya deja jugar, ma Ay, si era Bueno, bueno, funaron a Mike Yo pensaba que ni iba a ser Pensaba que iba a ser Rattor Porque Rattor bajó el spawn Pero, pues, bueno Parece si, si era Así que, bueno Eh, vamos a hacer electricidad Uy, señor Ángel Eh, espero, no sé Ok, Rattor y Trolli están aquí Menos mal Tenía miedo Así que, vamos a bajar Lina Uy, cerraron las puertas Y justo venía Lina A ver Hagamos fichero Rápido, 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 rápido Dale, dale Uy, Lina viene arriba Uy, se bajó Menos mal, medio miedo ahí Ok Termina A ver, ¿quién hay por aquí? Danielson ¿Danielson a qué hora bajó? Bueno, no sé De pronto cuando yo estaba haciendo La, la, la misiones Así que vamos a llenar esto rápido Uy, señor Ángel ahí Ok Vale, vale Ojo con el señor Ángel Con Danielson ¿Y Lina dónde está? ¿Lina? A ver, señor Ángel ¿Dónde? Ah, Lina está ahí Ok Señor Ángel está con Lina Vale Danielson se quedó en En OC, vale Donde se hace en el oxígeno Ok, vale Ahí está Ok Uy, se apagaron las luces Tengo miedo por aquí No hay el cuerpo Vale Prendieron las luces Menos mal, rápido ¿Qué hay ahí? Rattor y señor Ángel Ok Eh, a ver Bajemos, bajemos A ver, vamos a buscar un cuerpecillo Porque Vamos a ver si pronto Lina con Señor Ángel Vale Eh Ok, vámonos por acá Vamos a ver Pulsos Tú, señor Ángel Y Trolli Uy, ojo ¡Oh! Que te recuerdo No, pero es por... Vale Acabo de encontrar el cuerpo de Danielson No sé quién es Eh... Muerto En la zona de... De los tanques de agua Creo que es... Abajo del oxígeno Vale Eh... Al último que vi por ahí fue a señor Ángel Sí, es verdad Señor Ángel Ahí, eh... Se que... Ahí estaba con Lina Sí, así que... Me la vi sospechoso Sí, porque me... Me parecía sospechoso Ya que hiciste una emisión Y no se te cargaba la... No se te cargaba la barrita Mike, tú estás muerto Te dijiste a ti mismo Te... 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 Eh... Ojo con esto Algo... Algo que me di cuenta Algo que me di cuenta Cuando se acabó el... Cuando Mike estaba defendiéndose Fue dijo Trolli no defiéndeme Uy... Es verdad, es verdad A ver... Ojo con eso Ojo con eso Ojo con eso Mike es un imbécil Sí, no soy yo Pero si yo eché a Mike Bueno, eso es verdad, eh Aunque señor Ángel venía en la izquierda Y estaba Danielson en... O sea... Y a ti también te vimos, eh También estabas tú Ángel ¿De dónde venías tú? De... De... De arriba de todo Venía De electricidad De... Sí, o sea... Yo bajé... O sea, yo... Yo bajé por ahí Yo me fui para hacer una tarea Y el bajo del todo Y entonces cuando yo me voy metiendo para... Para... Para otro lado Ahí lo veo que estaba muerto el... Sí, también estaba Lina y Keplay También estaba Lina y Keplay Pero yo venía bajando Y tú estabas ahí Saliendo contigo No, te encontré Te edito diciendo Te encontré por ahí Y cuando te encontramos Ah, vale Ahora otra cosa Digo, perdón Ángel, ¿Cuál fue la última tarea? Mi última tarea fue una de... Cablecitos Vale, eres tú ¿Cómo? ¿El Keplay? No, es... Es señor Ángel ¿Cómo que yo? La mítica De los cables De los cables Es que como va a decir Cable, cable, cable O sea, cable hay mucho Y me bota Y me bota Y me bota a mí Rata Ay, si era Ah, bueno, bueno Qué malos impostores Qué malos impostores son Sí, sí, yo lo tenía pegadito Qué asco el señor Ángel Qué malo, eh ¿No le toca a la puerta? Por qué? Cablectazo